Aferrarte a las cosas es una de las principales causas del sufrimiento. Cuando tú te aferras a algo, te aferras a una idea, a una cosa, a una situación que tú quieres que suceda o que no quieres que suceda. Aferrarte a una persona, aferrarte a que una persona cambie, aferrarte a una idea, aferrarte a estar sano, aferrarte a estar con alguien, aferrarte a cualquier situación, aferrarte a desear algo, aferrarte a las cosas, anclarte a ellas, es la causa del sufrimiento. Observa cuando estés deprimida, cuando estés ansiosa, a qué te estás aferrando. Observa que va a haber una idea, quiero que alguien cambie, quiero que algo no cambie, quiero que las situaciones permanezcan como están o quisiera que las cosas cambiaran. Te estás aferrando a algo y esa es la causa del sufrimiento. ¿Y tú a qué te estás aferrando? Obsérvate, aprende a conocerte, aprende a escucharte y aprende que muchas del sufrimiento, muchas causas del sufrimiento están dentro de ti, están en ese aferrarse y no en las cosas que realmente están sucediendo afuera. Este fin de año pregúntate, ¿a qué me estoy aferrando? Saludos. Saludos.